Bueno, vamos a empezar una nueva reunión de Carta Abierta en un marco de una embestida derogadora. Un gran esfuerzo. Fíjense, es interesante analizar, ¿no? Que los opositores pasen su campaña en la destrucción. No en la construcción, sino en la propuesta de destruir todo lo que se hace, que según ellos es muy malo, pero no proponen nada que supere. Podrían decir, vamos a hacer una ley de abastecimiento mejor, para defender mejor, mayor énfasis a los consumidores, una ley de medios más democrática, un código civil mucho más justo, democrático e inclusivo. No, van a derogar esto. Lo que significaría en todo caso volver a decir que existen. Interesante programa de la oposición. Y al respecto, valdría la pena, yo creo que habría que, no sé si Carta Abierta podría ser una nota de, no digo de felicitación, salvando las distancias y las diferencias indisimulables que tenemos con el periodista Jorge La Gata, podríamos mandarle una carta adhiriendo a sus opiniones y su caracterización de la oposición, diciéndole que opinamos lo mismo. Tal vez desde ópticas diferentes, pero que opinamos lo mismo. Porque, idálicamente, Carta Abierta reconoce, en un tan agudo periodista, esos análisis respecto a la dirección política, y que esa calificación que él hace, que es correcta, justa, implica un serio panorama, un serio problema para la institucionalización futura de la Argentina. Porque todos sabemos que para que haya una justa institucionalización debe haber una oposición constructiva, democrática, participativa, y que haga propuestas permanentemente. O sea que, lo reconocemos a Anata como un verdadero y valiente periodista. Además, la oposición le dijo que son una oposición. No, 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 todo eso sí, que nosotros no decimos malas palabras, por eso no lo decimos, pero lo dijo él. Pero, ¿y entonces eso? ¿Dónde tiene eso? Por supuesto. ¿Dónde puede consultar esa pieza maestra? Se puede consultar, porque hay varios lugares de internet donde está, está grabado porque es un audio y un truco radio, pero se podría reproducir en distintos medios. ¿Qué pasa por 678? En 678, por supuesto. Podría ser. O podría postularse como candidato. Que repita delante nuestro, a ver si se ha dicho. Creo que nunca se ha visto un dirigente político tan genuflecho. ¿Saben lo que me hace acordar? Vieron las carreras de auto cuando le hacen el reportaje al corredor, que hay unas chicas atrás, que le pagan para eso, obviamente, que ponen la cara frente a las cámaras para que su patrocina te la vean y digan, esta chica trabaja bien. Me parece que es lo mismo lo que hacen estos personajes frente a los medios de comunicación, para que los pongan y ganar sentimientos. Y suponen ellos que eso significa crecimiento en su perspectiva política. Es lamentable. Pero bueno, es la realidad y es a lo que nos enfrentamos. Así que hay que tener... La declaración posterior de Sanz. La declaración de Sanz, exactamente. Todo es parte de un material que deberíamos guardar para el futuro. ¿No? Para los futuros ciudadanos argentinos que... Y el otro tema, no sé si ustedes han visto un editorial del diario La Nación. ¿Se acuerdan de la fecha? Que dice... El Domingo. El Domingo. Es un editorial. Es decir, la opinión del diario La Nación. Dice, estatismo, ramplón y patotería. Estos dos epítetos pueden... Puede estar uno antes y que otro después. No me acuerdo. Lo que hace el diario es defender lisa y llanamente con una claridad muy pocas veces, porque esto generalmente se oculta, defiende el capitalismo. Como el punto de la historia que más logros ha generado para la humanidad. Y anota una serie de elementos que fueron tanto liberadores de las fuerzas productivas como de la sumisión o la servidumbre humanística. Muchas de las cosas pueden ser atendibles de una perspectiva histórica. Incluye ahí algunos inventos al capitalismo que son de dudoso origen. Lo que dice la pólvora. Eso podría decir que la pólvora fue inventada un poco antes. Pero bueno, se le puede adjudicar al capitalismo. Que la usó, la usó. Eso no hay duda. La usó, la usó. La usó. Es interesante el desarrollo porque defiende el capitalismo lisa y llanamente. Obviamente, ¿qué sería para ellos el sumo de capitalismo? El neoliberalismo. Ahí no lo dice. Es un programa de gobierno y de defensa de un sistema y de una clara ubicación de clase. Perfectamente clarificado un programa de defensa del capitalismo en contra del mal de la época, que es el populismo. En el que estamos nosotros como, diríamos, los profetas más importantes de ese mal que está enfrentando. Y que nombra un montón de revolucionarios insignes y que los adjudica a un lirismo que la historia demostró que no se puede realizar ese sueño. Y que, en definitiva, sería una especie de fin de la historia. ¿Se acuerdan de esto? Del fin de la historia. Lo que pasa parecía que, pareciera que los profetas de esto del fin de la historia se van degradando. De Hegel, pasamos a Fukuyama y ahora este innombrable editorialista de la nación que realmente nos va a pasar a la historia por su postura. Pero es interesante cómo termina. Dice que todo este gobierno es uno que hace tantas tropelías contra la libertad humana, contra la institucionalización, con ir al Estado, apelando a la intervención del Estado, es decir, deforma el Estado, etcétera, etcétera, no puede meter preso un motochorro que anda, digamos, vinculándolo con el tema este del muchacho que apareció en la televisión, que se hizo famoso en estos días. El motochorro, ese sí. Sí, ¿me lo escuchaste después? No, no, pero dice, todo esto hace de mal y no puede hacer esto. Diciendo que es tan ineficiente el gobierno y el Estado populista que hace toda una serie de maldades, incongruencias, inequidades, y no es capaz de meter preso un muchacho que roba en moto. Hay un país en América que no está precisamente en la serie de los llamados populismos. Es México. México no es populista. Tiene un gobierno institucionalista, aliado de los Estados Unidos, lucha contra el narcotráfico, sin embargo ahí la policía secuestró y asesinó a más de 40 chicos de la escuela que para nosotros sería secundaria. Esto es una muestra pequeña, lamentable en sus consecuencias, de lo que es el capitalismo. Después uno, a través del editorial, le podría aplicar todas las tropelías que nosotros conocemos. Hay 13 frentes de guerra hoy en el mundo, todas llevadas adelante en nombre del capitalismo. Así que es interesante debate. Bien, ¿qué otra cosa teníamos? Ah, hay una propuesta que queremos consultar. Por supuesto nosotros sabemos que estamos ahora mañana a ver elecciones en Bolivia. Ahí parece que estamos bien. En el 26 hay elecciones en Brasil y en Uruguay. De Uruguay no hablaremos porque si ganamos perdemos. Ahí estamos más o menos. Pero en Brasil no. Ahí hay que ganar. Creo que, bueno, uno esperaba un poco más, pero Dilma ha demostrado una salud política. Después de todo el desgaste, de tener todos los medios en contra, de haber soportado la presión de esta nueva oposición que quisieron instalar y que no tuvo éxito, sacó el 42% de los votos. Ahora tienen que pelear por parte del 21%, que sacó el 42%, sacó Marina y muchos otros que no votaron los que votaron en la obra. Para nosotros es fundamental que va a toda América Latina para todo el proyecto de democratización que Dilma, Rousset, cae en la selección. Lo que podemos hacer nosotros es mandarle una adhesión desde carta abierta al PT, a la dirección del PT, diciéndole que apoyamos con toda la fuerza nuestra, instituad y todo el comandante. Ahora vamos entonces con los... ¿Pueden votar? ¿Alquilando sonido? No sé si es verdad que sí, podrían. ¿Y el compañero que tiene? Bueno, hubo una granja, una granja. Ahí se la paga, ahí se la paga. Exactamente. Bueno, ahí se van a reeditar viejas alianzas que no es malo que el mundo se realinee y que actores que están teniendo cada vez más pecho, hay que leer en ese aspecto el último libro de Atulio Borón que hace un trabajo sobre el último libro del Sesinque. ¿Se acuerdan? El Sesinque, el polaco teórico norteamericano que escribió varios libros que es una especie de analista interno de la política de Estados Unidos, un defensor de capitalismo y del imperialismo, pero muy filoso al interpretar. Y ahí indicaba en una de sus prospectivas que un peligro para Estados Unidos sería una alianza que para él era improbable hace 10 años, 5 años, entre China, Rusia e Irán. Eso es lo que está sucediendo. Así que es interesante leer esas cosas porque podemos estar en los umbrales históricos, obviamente, en un proceso... el libro no me acuerdo el nombre lamentablemente, pero es uno de los últimos libros de El Sesinque, fácil de ubicar. Un sistema traducido. Bueno, vamos a la... ¿Aló? ¿Aló?